Bailando los viejos En esta ocasión Bailando los viejos En esta ocasión Todos pagaron Tu contribución Todos pagaron Tu contribución Tu contribución Todos pagaron Cuando me jodan A bailar la fiesta Cuando un viejo cae A bailar la fiesta Lleva en la cartera Mucha papeleta Lleva en la cartera Mucha papeleta Mucha papeleta Lleva en la cartera A bailar la fiesta A bailar la fiesta Llegó el baño de las paganas Jalo mi cartera y rompo a pagar Jalo mi cartera y rompo a pagar Dicen las mujeres, viejos populares Dicen las mujeres, viejos populares Dicen las mujeres Ahí, Lucharrasco Acordeón que suena bonito Suena, bolotamona Cuando un viejo sale A bailar la fiesta Cuando un viejo sale A bailar la fiesta Llevan los bolsillos Mucha papeleta Llevan los bolsillos Mucha papeleta Mucha papeleta Llevan los bolsillos Ay, Lidio Cachivo Buena, Lidio Cachivo Y así, Llevan con la pagana Llevan los bolsillos Sí, Llevan con la pagana